La ciudad de Lima recibe a más de 12.000 extranjeros para asistir al Festival Siete Mares. Los visitantes podrán disfrutar de la reconocida gastronomía peruana. Chefs profesionales se preparan para sorprender a los asistentes. La cocina peruana es considerada como una de las más variadas y ricas del mundo. NTN 24 ha hecho un recorrido por la gran variedad de platos y sabores que los mejores chefs peruanos ofrecen a nacionales y extranjeros. Entre ellos se destacan el ceviche, el anticucho y la causa. Todos hacen parte de la historia de Perú. Según los expertos, la cocina limeña ha heredado los secretos culinarios prehispánicos y coloniales y los ha fusionado con sabores de Oriente y Europa. Los extranjeros que vienen a Lima no se pueden ir de la ciudad sin antes probar el pisco, considerado la bebida nacional. Yo creo que el pisco sour es el padre de la coctelería en el Perú. Es el primer cóctel que se preparó a base de pisco, donde mantiene su tradición y su calidad que es importante. El tradicional pisco sour, el capitán y el chilcano son los cócteles más apetecidos por los peruanos y los extranjeros. Los extranjeros.